Atentos, porque hoy os voy a explicar dos aplicaciones muy interesantes para la creación de contenido. Una sería esta. El poder cambiar tu voz, por ejemplo, al de una niña pequeña, para que tus streams sean mucho más entretenidos y tus espectadores puedan disfrutar muchísimo más, cambiando la voz de vez en cuando, haciendo que tu stream sea más divertido. O incluso podemos poner la voz de un robot. O la voz de un niño, simplemente porque quieres que tus espectadores se lo pasen mejor. Siempre podemos tener la opción de poner la voz de un hombre maduro, en la cual vamos a hablar en nuestro nuevo podcast cómo podemos utilizar las inteligencias artificiales. Así que, chavales, esto no solo lo podéis utilizar cuando estéis en streaming, sino que también lo podéis utilizar en vídeos. Y esto es lo que te voy a explicar exactamente en este vídeo. Cómo puedes instalarte esto y cómo puedes utilizarlo en OBS. Que todo sea mucho más dinámico y divertido. Pero esto no es todo, porque además te voy a enseñar una inteligencia artificial que es de la misma empresa en la cual te voy a enseñar cómo puedes separar la voz de la base de una canción. Y sí, esto va a ser bastante interesante, porque a la hora de la creación del contenido creo que son dos cosas muy interesantes. Una, que es el tema de cambiar la voz para poder entretener cuando estás en streaming. Y dos, el poder separar diferentes audios o incluso limpiar el ruido de una canción cuando has hecho un vídeo o te estás descargando un vídeo y no quieres que haya, por ejemplo, copyright. Entonces tenemos que sacar la base de una canción para evidentemente poder saltarnos ese copyright. ¿Y qué pasa, menocetes? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Mi nombre es Lexis y hoy vamos a hablar sobre dos aplicaciones muy interesantes. Una, que nos va a ayudar para nuestros streamings. Y otra, que nos va a ayudar para nuestra creación del contenido, ya sea en TikTok, en YouTube o donde nosotros queramos. Vamos a centrarnos primero en cómo podemos separar la base de una canción de la voz de una canción. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la web que os he dejado el enlace en la descripción. Os he dejado el primer enlace, que es para descargarnos esta IA que separa tanto la voz de la base en una canción. Y el segundo enlace será para poder instalarnos el tema de cambiar la voz para nuestros streamings o vídeos. Esta sería la web, ¿vale? Como veis, como os he dicho, os he dejado el enlace y aquí nos da la opción de poder utilizarla de manera gratuita. Le daríamos a Get Start For Free y aquí nos da diferentes opciones. Podemos separar la voz, la voz y el ruido. Nosotros ahora mismo nos vamos a centrar en separar la voz y la música. Así que lo que vamos a hacer es coger una canción y arrastrarla directamente a este apartado de aquí. Y como estamos en Navidad, lo que vamos a hacer es arrastrar una canción navideña. Como ya sabéis, estas inteligencias artificiales se están desarrollando. Así que poco a poco irán mejorando su calidad. Vale, aquí tendríamos lo que sería la canción original. Aquí tendríamos la música y aquí tendríamos la voz, ¿vale? Vamos a escuchar un poco de la canción original para que veáis más o menos cómo sería. La canción navideña, tal cual. Y ahora esto mismo lo vamos a hacer, pero solo la música. Escuchando solo la música. Como veis ahora mismo solo se está escuchando la música. No se escucha a la chica que estaba cantando, por ejemplo, anteriormente. Y ahora vamos a escuchar absolutamente solo la voz, ¿vale? Como podéis ver, la voz empezaría a partir de aquí. Así que vamos a escuchar la voz. Como podéis ver, de una canción nos ha separado la música y la voz. Si nos queremos descargar, por ejemplo, la base, le daríamos aquí. Y si nos queremos descargar, por ejemplo, la voz, le daríamos aquí. Esto viene muy bien. Pues sí, esto viene muy bien cuando en algún vídeo recibís o creéis que podéis tener copyright porque tenéis una canción que no queríais que saliera. O, por ejemplo, en un stream y ese tramo lo podéis editar de esta manera. Podéis eliminar de cualquier vídeo, podéis eliminar el fragmento de audio que vosotros queráis. En este caso podemos eliminar lo que es la voz de lo que es la base, ¿vale? Y esto es bastante interesante porque además también nos da la opción de poder eliminar ruidos en nuestros vídeos. En este apartado de aquí podemos pinchar, ¿vale? Y nos da la opción de poder utilizar más cosas. Como ya sabéis, para los que no lo sabéis, esta inteligencia artificial de momento es gratuita y la puede utilizar absolutamente cualquier persona. Pero bueno, como os estaba diciendo, y ahora os explicaré lo del tema de poder cambiar tu voz en streaming de manera gratuita, que luego ya, si a ti te apetece gastarte algo de dinero, tendrás infinidad de voces para poder utilizar. Tenemos también la opción de poder borrar de la voz. Podemos borrar también el ruido. Por ejemplo, un ruido de ventilador o algo así que tengamos en algún vídeo que nos estemos listando un poco. Como veis, en este apartado nos vendríamos aquí y seleccionaríamos voice and noise, que es una de las opciones que tienen. Y aquí podríamos eliminar, por ejemplo, pues este apartado. Elegimos el archivo que queremos subir. Puede ser cualquier archivo, como ya veis, soporta, por ejemplo, MP4, archivos de vídeo. Y además con un máximo de 350 MB. Lo subís aquí y podéis eliminar el ruido que necesitéis o el ruido que tengáis en un vídeo. Pues, por ejemplo, porque se escuchan coches de fondo o se escucha un ventilador o ese tipo de cosas, ¿vale? Yo sé que a día de hoy hay muchísimos streamers en Twitch y necesitamos muchas veces marcar un poquito la diferencia. Este tipo de cosas ayudan mucho, por ejemplo, a crear también buen contenido para otras redes sociales. Lo único que tendríamos que hacer, como veis aquí, es descargarnoslo, ¿vale? Nos lo descargaríamos y lo instalaríamos. Una vez instalado nos va a aparecer una pantalla como esta que estáis viendo, ¿vale? Esta es la pantalla que nos aparecería una vez que lo tengamos instalado. Como veis, te da la opción de poder tener varias voces gratis. En este caso, estas cuatro serían gratis. Como podéis ver, hemos cambiado a esta voz, por ejemplo, para poder utilizarla. O podríamos cambiar a esta otra. Y también tendríamos la opción de que se los escuchara de manera diferente como un robot, o como un hombre maduro. Además, tendremos también la opción de poder utilizar una que nos regalan, ¿vale? Para poder utilizarla que te dan la opción de poder elegirla al principio cuando la instalas. En este caso, yo elegí música electrónica, ¿vale? Que es la que se me va a desbloquear dentro de unas horas. Pero además, tienes toda esta opción. Puedes utilizar la que tú quieras, evidentemente, si vas a la versión de pago. Pero como veis, tienen infinidad de voces. O sea, yo no sé la cantidad de voces que tienen. Es una locura. Pero bueno, si no queréis gastar dinero, tenéis estas opciones. Que la verdad, que no están nada mal. Y ahora lo que os voy a hacer es explicaros exactamente cómo podríais instalar esto para poder utilizarlo en OBS. Porque mucha gente no sabe. Y eso es bastante importante. Vale, lo único que tendríamos que hacer, muy sencillo, es una vez que tenemos esto instalado o abierto, ¿vale? Que ya lo hemos instalado en nuestro ordenador. Lo único que tendríamos que hacer, abrir nuestro OBS. Una vez que tenemos esta pantalla, lo único que tenemos que hacer es encontrar un micro, ¿vale? Le vamos a dar al más, ¿vale? Y aquí vamos a buscar captura de entrada de audio. Y dentro de captura de entrada de audio, vamos a poner, por ejemplo, para que sepamos exactamente cuál es este micrófono, vamos a ponerlo, por ejemplo, micro modificado, ¿vale? Y le damos a aceptar. Y aquí, donde pone dispositivo, vamos a elegir el Voice Wave Micro, la aplicación esta que utiliza para poder, evidentemente, cambiar las voces, ¿vale? Le damos a aceptar. Y una vez que ya lo hemos añadido, automáticamente lo vamos a tener ya aquí, ¿veis? Como veis, ya lo tendríamos aquí y ya se nos estaría escuchando, pues, con el micro modificado, evidentemente, si lo ponemos. Como, por ejemplo, ahora. ¿Veis? Ahora me estaréis escuchando con el micro modificado. Y ya aquí podríamos subir el volumen o bajarlo. Recordar que si hacéis este tipo de cosas, tendremos también que cancelar o que mutear nuestro micrófono para que no se nos oiga doble. Porque si no, pasaría algo como este. ¿Veis? Ahora mismo se nos está escuchando como doble y además se acopla el sonido. Para poder evitar esto, lo que tenemos que hacer es siempre solo tener activado un micrófono, el que estemos utilizando en ese momento. Si es el micro modificado, pues el micro modificado lo tendremos encendido. ¿Qué es el micro normal? Pues el micro normal lo tenemos encendido. Pero nunca los dos a la vez, porque si no, vamos a tener problemas. Y luego, si nos vamos a la aplicación, tenemos aquí la opción de poder escucharnos. Es decir, si seleccionamos esto y nos ponemos en los auriculares, nos vamos a estar escuchando nosotros mismos la voz esta que hayamos puesto para ver cómo se escucha, evidentemente, porque la gente lo escucha, pero vosotros no lo estáis escuchando. De esta manera lo escucharíais. O poder cancelar el micrófono en cualquier momento para que no se estuviese escuchando, por ejemplo, la voz esta y no se acople. Tenéis la opción de hacerlo desde el OBS o lo podéis hacer también desde aquí. Incluso podéis utilizar atajos, ¿vale? Atajos de teclado para ciertos efectos diferentes, ¿vale? Si lo que queréis hacer, pues, es atajos de teclado para seleccionar una voz u otra, pincharíais aquí y elegiríais la tecla. Por ejemplo, yo voy a elegir esta, ¿vale? Cada vez que pulso esta tecla, digamos que haría el efecto, ¿vale? Como podéis ver. Y con esto ya sabríais cómo funcionan la inteligencia artificial para las canciones o para los vídeos y la inteligencia artificial para poder compartir nuestro contenido de una manera original en nuestros streams. Así que espero que os haya ayudado bastante. Recordad que los enlaces os los dejo en la descripción de las dos inteligencias artificiales. Y nada, disfrutarla y dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os parece interesante, si las vais a probar o si las vais a utilizar. Así que, chavales, de verdad, muchísimas gracias. Espero que os guste. Disfrutar los vídeos, disfrutar las dos aplicaciones, dejarme algo en comentarios, suscribiros, activar la campanota y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Te ligo! ¡Daga, da!